En los últimos días hemos conocido algunos artículos que trataban de apuntalar la idea de que el SARS-CoV-2 es un virus creado en un laboratorio de China que escapó por accidente. Algunos de estos artículos son simplemente copiadas burdas de otros aparecidos en la prensa anglosajona. Otros, por su elaboración más cuidada, envuelven mejor el contenido y pueden ser muy, muy persuasivos. Esto hace difícil separar las ideas clave que sustentan su tesis, a saber que el SARS-CoV-2 es un virus de laboratorio que escapó de argumentos accesorios con los que eventualmente el lector puede coincidir sin que eso suponga que apoya la tesis principal. Para empezar, hay que señalar que no estamos hablando de un escenario de hipótesis A contra hipótesis B en igualdad de condiciones. Digamos si prefieres helado de vainilla o helado de chocolate. Al contrario, es un caso tipo ¿por qué no has hecho los deberes? Opción A, porque no me apetecía o simplemente porque no quise. Opción B, mi perro se comió los deberes. En fin, las estimaciones de que disponemos indican que existen del orden de 1.600.000 virus ahí fuera, distribuidos aproximadamente en 25 familias virales. Todos ellos solo conocemos 260 virus que afectan a humanos. Luego, los desconocidos aún representan casi al 99,9% del total de potenciales virus zoonóticos, de los cuales lo más probable es que no tengamos noticia hasta que causen enfermedad en humanos. La hipótesis, no hice los deberes porque no quise, o porque se me olvidó, es que el SARS-CoV-2 sea uno de esos virus de ese 99,9% que desconocemos. Pues la zoonosis ha sucedido siempre y seguirá sucediendo. La hipótesis de el perro se comió mis deberes es la de que el virus se ha generado en un laboratorio y se ha dejado escapar. Cabe una posibilidad entre muchísimas, pero afirmaciones extraordinarias requieren pruebas a la altura. En fin, vamos a ver en detalle algunas de estas objeciones. Uno de los promotores de esta tesis es David Baltimore, un eminente virólogo, premio Nobel y mentor de otros muchos científicos de prestigio. Tengo la suerte de estar rodeada de excelentes científicos cuya trayectoria intachable y sus éxitos profesionales los preceden, sean premios Nobel o galardones de prestigio equivalente, pero quizá menos pompa. En multitud de conversaciones y seminarios he visto cómo se equivocaban y cómo otros profesores o investigadores jóvenes los contradecían sin mayor drama. A veces reconocen el punto del contrario, otras siguen en la suya, la vida en otras palabras. Recordemos que un premio Nobel se otorga a trabajos pasados y no supone carta blanca para cualquier opinión que quiera vertirse. Pensemos si no en los premios Nobel de economía. Pero vayamos un poco más al detalle. ¿Qué es exactamente lo que dice Baltimore? Cito, cuando vi por primera vez uno de esos sitios de corte de la furina con los codones de arginina, le dije a mi mujer, esta es la pistola humeante para el origen del virus. Estas características son un poderoso escollo para la idea del origen natural del virus. Cierro comillas. En este caso, David Baltimore se equivoca. El error no lo hace menos eminente, pero vamos a ver en detalle a qué se refiere exactamente Baltimore. El genoma del SARS-CoV-2 está compuesto de ARN, una molécula capaz de almacenar información genética, y tiene aproximadamente 30.000 nucleótidos, 30.000 piezas. Esas 30.000 piezas, aproximadamente 1.300, codifican para la famosa proteína Spike, la correspondiente y la responsable de la entrada del virus en nuestras células. La proteína Spike tiene dos regiones o dominios, S1 y S2. El dominio S1 contiene, entre otras regiones, la región RBD, es decir, la región concreta de la proteína Spike que se une específicamente a la cerradura de entrada para entrar a nuestras células. Esta cerradura se llama ACE2. La región RBD es la llave que abre la cerradura. El dominio S2, por su parte, contiene, entre otras cosas, la llamada zona de corte de furina, en adelante, FCS. La furina es una proteína de nuestro propio organismo que corta la S2 del virus en dicha región, y este corte permite la entrada. La FCS, siguiendo con la metáfora, es la mano que empuña la llave que abre la cerradura ACE2. La FCS tiene la siguiente secuencia de aminoácidos o unidades de composición, arginina R-arginina R-alanina A-arginina R, es decir, R-R-A-R. Estas argininas R-R-A-R son las que hace referencia a David Baltimore. ¿Pero por qué se alarmó? El SARS-CoV-2 es el primer virus SARS que tiene esta FCS con esa secuencia específica, y esto lo llevó a pensar que en efecto esta región había sido insertada ahí deliberadamente. ¿Pero quién querría insertar tal secuencia si otros virus como el SARS-1 que afectan a humanos no la tienen? Sencillo, son abundantes los casos en la literatura científica que explican cómo la FCS es una plataforma fantástica para permitir la expansión de hospedador, a saber que el virus puede adquirir la capacidad de saltar de un hospedador a otro al ser humano en última instancia. También tiene implicaciones en su patogenicidad y en su transmisibilidad. He aquí la pistola humeante. Sin embargo, resulta que la pistola humeante y único argumento científico demostrable de la tesis del virus del laboratorio es más bien una escopetilla de feria para disparar a los patos amarillos de goma. Veámoslo en detalle. La FCS es algo inusual, remoto, no en absoluto. Por contra, es muy frecuente en los beta coronavirus, género al que pertenece el SARS-CoV-2. El MERS la tiene, el virus de la gripe HKU1 lo tiene y, de hecho, familias conocidas de beta coronavirus, los virus tipo SARS eran los únicos que hasta la fecha no habían revelado esta región FCS, pero en el resto sí. La mente suspicaz puede pensar en justa lead porque ahora justo aparece la FCS en los virus del SARS. De nuevo, no tiene nada de especial. La razón por la que los virus que tenemos hasta ahora, la más generalizada que tenemos, es que son una fracción milesimal de todos los que existen y es virtualmente imposible analizarlos todos en una sola foto, además porque sería una foto fija que no reflejaría la evolución. La FCS aparece y desaparece continuamente en los genomas virales, de múltiples maneras, mecanismos y razones. Y entonces, ¿cómo se ha podido insertar una FCS en el genoma del virus así, como el que no quiere la cosa? Conocemos cuatro mecanismos que dan fruto a inserciones. Mutaciones, recombinación, el llamado resbalón de la polimerasa o un cambio de molde. Explicar las cuatro nos llevaría varios minutos, si caso varios vídeos, de acuerdo que queremos con los que existen, no son mutuamente excluyentes y están descritas en detalle con décadas anterioridad a la pandemia y en múltiples contextos. A fecha de esta publicación no se conoce exactamente cuál ha sido el proceso exacto para la inserción de la FCS en el genoma del virus, pero sí se conocen otros elementos fundamentales que nos pueden servir de pista. Se conoce que la zona en la que se localiza esa región FCS y entre el dominio S1 y S2 de la proteína spike del virus es una zona particularmente favorecida para que ocurran inserciones naturales en el virus, estrechamente relacionados con el SARS-CoV-2. Se conoce también que además de las famosas variantes del SARS-CoV-2 que nos han traído de cabeza a vueltas con las vacunas, hay otro tipo de variantes. Estas están pasando más desapercibidas y son las inserciones. Se conocen en torno a centenar y medio de estas inserciones, todas producidas fundamentalmente bien por el resbalón de la polimerasa o por un cambio de molde. Dos de los mecanismos antes mencionados. Estas inserciones largas, como sería el caso de la FCS, son tan importantes como las variantes pequeñas a las que estamos acostumbrados, pues pueden incluso llevar a que el virus tenga capacidad de escapar a la inmunidad de las células T. En fin, además de los argumentos científicos, hay otros accesorios o circunstanciales que si se obvian, los anteriores pueden hacer muy seductora la hipótesis del virus de laboratorio. Estos argumentos pasan por una crítica al corporativismo de ciertos académicos que quizá no denunciaron en tiempo y forma las condiciones de trabajo del famoso Instituto de Virología de Wuhan, la escasa transparencia que el sistema de investigación chino impone a sus investigadores, de los fallos del sistema en la concesión de fondos gubernamentales o en el proceso de publicación de trabajos científicos. En fin, en última instancia, aún no tenemos una respuesta clara, unívoca e incontrovertible sobre el origen del SARS-CoV-2. Puede ser que el puzzle no se complete nunca y que lo máximo que tengamos sean hipótesis. Independientemente de eso, no hace falta que el virus haya escapado de un laboratorio de China para que China, en concreto su gobierno, tenga que dar más de una explicación. China informó solo cuando no tuvo más remedio y muy parcialmente de lo que estaba sucediendo en Wuhan. Censuró a sus propios médicos, que intentaron prevenir al mundo de lo que se avecinaba. Negó incluso la asistencia médica a algunos de sus ciudadanos y a sus propios médicos que intentaban advertir durante la pandemia. Falló estrepitosamente, una vez más, en los mecanismos de supervisión y vigilancia genómica. A la luz de lo que ya sabemos ahora, pero sospechábamos antes, los mecanismos de bioseguridad con que se conducen en algunos de sus institutos de investigación son insuficientes, irregulares o directamente negligentes. Ha presionado a la Organización Mundial de la Salud, que también se ha dejado presionar con alguna alegría, para que la investigación de Wuhan se condujese solo parcialmente y sin la transparencia que requiere la magnitud de la pandemia. No hace falta acudir a tesis remotas para arguir que el gobierno chino tiene muchas responsabilidades que dirimir. ¡Gracias! ¡Gracias!